Muy buenas, hoy comienzo una aventura gráfica que tenía guardada desde hace bastante tiempo. Cuenta la historia de Vera, una detective con mejoras cibernéticas en un mundo posia, que investiga una serie de asesinatos y destapa un conflicto sobre tecnología prohibida. Empiezo Whispers of a Machine. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿A qué se debe esa cara tan larga? ¿Has dejado atrás a alguien querido? Sí, podría decirse que sí. He pasado por eso. Así que, North Sand, prepárate. Parece que va a hacer un tiempo terrible. Eso dicen. Por desgracia, preocuparse por las tormentas es un lujo que no podemos permitirnos en mi profesión. Anda, ¿y eso? ¿A qué te dedicas? Agente especial de crímenes violentos, en representación del departamento central. Bueno, Jim... Vaya. Ayer de North Sand, 10 y 12 de la mañana. Eh, usted. El acceso está restringido por la comisión de un delito. Vale, tenemos tres opciones. No pasa nada. Soy la agente especial Englund. Hola, soy Vera. Tu superior te informó... Tu superior te informó sobre mí, ¿no? O Vera Englund, del departamento central. Vale, más o menos es lo mismo los tres. Vera Englund, del departamento central, voy a decir. Ah, tú eres la agente Englund. Lamento haberte gritado. Soy Gabriel. Disculpa aceptada. Ponme al día. Por supuesto. La víctima es Carl Oscarson, de 33 años. Un asaltante desconocido lo mató a puñaladas. Trabajaba aquí como carpintero. Y lo encontró a primera hora de hoy un compañero. Está sentado allí, junto a la ventana. Lo tengo. Lamento el estado del lugar de los hechos. No estamos acostumbrados a esta clase de cosas. Otras tres opciones. Lo entiendo, pero he de destacar que eso no es serio. Seguid mis indicaciones. O, es evidente, tendríais que haber evacuado toda la sala. Al mantenerse de hechos del cadáver, se reduciría el riesgo de contaminar las pruebas. O también, en fin, no te preocupes. Esto es bastante típico. Es más o menos igual. Hay pocos matices entre las tres cosas. Vale, vamos a decirle que no te preocupes, que es bastante típico. No hace falta que te cortes. Sé aceptar las críticas. Bueno, es saber. Vale. Dame un momento para examinar el cadáver. Claro, aquí estaré. Bueno, ¿es ahora cuando vas a utilizar tu visión de rayos X? ¿Mi qué? Venga ya. Seguro que has oído los rumores que dicen que los agentes como tú estáis equipados con alguna clase de cibernética avanzada. Otra vez tres opciones. Dejémoslo en que soy buena en lo que hago. O el departamento central tiene una estricta política. Sin comentarios ante este tipo de preguntas. Me encantaría hablar del tema, Gabriel. Pero eso supondría romper las reglas, lo siento. Vale, vamos a decirle lo último. Realmente, las tres son lo mismo. Hasta ahora las tres son lo mismo, pero con matices. Con pequeños matices. Vale, me encantaría hablar del tema. Pero eso supondría romper las reglas. Vale. Vale, ya puedo moverme. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos esto que no sé lo que es. Empática. Senda de Valder. Asertiva. Senda de Tyr. Analítica. Senda de Frick. Vale. Por eso siempre hay tres opciones. Esas tres opciones te acercan. Aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos un punto. Cada vez que haga algo, se acercará a una de estas tres opciones. La de arriba es ser empática. Por eso está más cerca de la parte superior ahora. Asertiva con la parte derecha y analítica con la parte izquierda. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos una pistola. Mi pistola reglamentaria. Dispara proyectiles convencionales mediante propulsión magnética. Está cargada con 600 proyectiles de aleación comprimida. Está limitada por la batería, que dura unos 80 disparos seguidos. Vale, tenemos una libreta. Notas. Y gente. Asesinato de Carl. Este es el motivo por lo que estoy aquí. Debo reunir tantas pruebas como pueda y encontrar alguna pista sobre el asesino. Carl Oscarson, que es el... el muerto. Fue asesinado a los 33 años. Trabaja como carpintero en el taller de North Sand. Gabriel parece un tipo honrado, un policompenente que no se anda con tonterías. Y ya está. Solo tenemos eso. Notas y gente. Una foto. Mi foto de Alex. Lo echo de menos. Y luego tenemos aquí, escáner forense. Vale, esto escaneará la escena, toda la escena y encontrará pistas. Analizador biométrico. Vale, cuando se acerca una persona, podemos ver en qué estado se encuentra. Gabriel está relajado. Y el otro. Tiene ansiedad. Claro, se ha matado al amigo. Vale, también hay un botón aquí, que es bloquear objetivo. Así que cuando me alejo, no se desconecta. Y tenemos mejora muscular. Y luego hay tres aumentos bloqueados. Vale. Con eso ya tenemos... Vamos a empezar ya el juego. Cadáver. Vale, tiene varias puñaladas en el pecho. No veo el arma homicida. ¿No la habéis encontrado? Eso es. Hemos hecho inventario y nos falta ningún cuchillo o herramienta afilada en todo el edificio. Parece que la víctima fue atacada de frente. No veo ninguna herida provocada por un intento de defenderse. O fue un ataque por sorpresa, o la víctima conocía a quien lo hizo. Tenemos algún posible sospechoso. Carl tenía enemigos. No que nosotros sepamos. Parecía caerle bien a todo el mundo por aquí. No obstante, puede que el hombre que lo encontró sepa algo más. Tenía una foto en el bolsillo de la camisa. Es una fotografía ensangrentada de Carl y una mujer joven. Tiene pinta de haber sido hecha hace poco. Están cogidos de la mano, pero no puedo verle la cara a ella. La foto está demasiado dañada. Lleva un collar de latón. Podría ser un dato importante. Nada más. Gabriel. Gabriel. Sí. Vale. Aquí es donde puedo preguntar a la gente. Tanto sobre notas, alguna anotación, como sobre la gente. Bueno, le va a preguntar algo sobre él. Cuéntame algo sobre ti. ¿Qué me puedes contar sobre ti? No hay mucho que contar. Me crié aquí, en North Sand. Tengo aquí a toda la familia. El comisario es mi tío. Fue él quien me animó desde pequeño a que me hiciese policía. ¿Cuánto tiempo llevas de poli? Ocho años ya. Vaya, ocho. Tuviste que empezar muy joven. Sí, entré de prácticas con 16 años. Hmm, lo veo. Y nada más. No hay más que preguntar. Cuando se tacha es que ya le he preguntado sobre eso. Eso es todo por ahora. Vale. Eso es todo por ahora. Pues yo creo que habría que empezar a mirar con el escáner al cadáver. Analizando. Varón fallecido. 32 años. Más o menos. 4 años arriba, 4 años abajo. Grupo sanguíneo B. Hora estimada de la muerte hace unas 6 horas. Se ha añadido el ADN, las huellas y forma de filo a la base de datos. Y lo tenemos aquí arriba. Aquí abajo pone escanear inteligentes, que es esta opción. Bio de Carl. Vale. Lo cambia. O sea, yo puedo buscar. Puedo cambiar el formato del escaneo y buscar lo que dice aquí arriba. O un escaneo inteligente, o biología de Carl, o la forma del filo. Para comparar la forma del filo con, no sé, con un cuchillo, que encuentre o cualquier cosa. Vale. Y algo más. No. Pues vamos a pasar por toda la pantalla, a ver. Ahí hay algo. Sangre humana del grupo B. Igual que la de Carl. El ADN no es el mismo del portador actual. El patrón sugiere que son manchas producidas por post-mortem. Dos o más horas. Vale. Vale, vale, vale. Ya veo. Post-mortem, ¿eh? Eso sugiere que solo tocó el cuerpo cuando ya había fallecido. Y nada más. Y Bio de Carl. Obviamente, es su sangre. Esto también es su sangre. Dice que coincidencia de datos de ADN, obviamente. Ya sabemos que tocó el cadáver. Ah, y cuidado. Coincidencia de datos. Huella tactilares. Vale. Vale. Creo que esta es la taquilla de Carl. Hemos encontrado su huella tactilares. Y nada más. Y forma de filo. Supongo que... Aquí... Obviamente aquí sí. Porque lo mataron. Coincidencia de datos. Obviamente. Y nada más. No creo que no tiene mucho sentido mirar la forma del filo por todo esto. Vale. ¿Qué más puedo mirar? La máquina de refresco. Parece de antes de la caída. Básicamente es una lámpara con pretensiones. Hay una ranura para monedas en un lateral. Con una moneda atascada. Creo que podría sacarla con un poco de fuerza extra. Tenemos aquí mejora muscular. Así que vamos a aplicarle mejora muscular a la máquina. Tengo la moneda. Es una moneda de antes de la caída. Nadie aceptaría que le pagasen con ella a día de hoy. ¿Y si la vuelvo a poner? ¿Sale algo? Debería quedármela de momento. Vale, pues no. No se puede poner. Pues debería intentar abrir la taquilla. Está cerrada. No parece demasiado resistente. Puede que consiga abrirla si aplico suficiente fuerza. Otra vez. Otra vez aplicar fuerza... A la taquilla. ¡Hala! Pero no te lo cargues todo. No pasa nada. Es que tenía que abrir la taquilla. Ha saltado aquí algo. La manija de la taquilla... No. No se puede coger, así que nada. Olvídate. ¿Qué más? En la taquilla hay botas y abrigo. Tenía un trozo de papel en uno de los bolsillos interiores. Una nota escrita a mano. La letra de la nota parece la de una mujer. Pone... Hola, Zote. Ya estás registrado, así que pruébalo. ¿Recuerdas cómo tu mundo se volvió del revés el día que vine a North Sandbesos? Y del revés está en letras grandes. Así que puede que sea importante ese matiz. Puede ser importante más adelante, quizás. ¿Y las botas? Un par de botas grandes con barro en las suelas. Vale, vamos a escanearlo. La tierra contiene trazas de flora extraña. Azafrán. Le hemos añadido azafrán. Y hemos añadido la huella de la bota al escáner. Se ha añadido huella de bota a la base de datos. Y nada más. Nada más. ¿Y bio de Carl? Coincidencia de datos del ADN. Obviamente, es su abrigo. Coincide el ADN de Carl con su abrigo. Es normal. Y la huella de la bota coincidirá con su bota, claro. No tiene sentido en mirarla. Pues nada más. Lo único que debería hacer... Bueno, eso después. Primero vamos a hablar con el trabajador, con su amigo. Otra vez tres opciones. Y estas tres opciones... Siempre van a salir tres opciones, seguro. Y depende de la opción que elija, iré a una parte del triángulo. Primera opción. Sé clara y concisa. No parece entusiasmarle la idea de estar aquí. O, tómate tu tiempo para consolar al pobre hombre. Es evidente que está afectado. O, antes de nada, pregúntale por sus manos ensangrentadas. Las apariencias engañan. Si es culpable, cuanto más tardes en preguntar, más tiempo tendrá para idear una mentira. Sabemos que él, esa sangre, es porque él tocó el cadáver. Así que esta tercera opción no tiene sentido. Vamos a darle la segunda opción. Tómate tu tiempo para consolar al pobre hombre. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Alfred. Soy amigo de Carl. Bueno, era. ¿Por qué ha muerto? Ahora está... ¿Estás bien? ¿Tienes alguien con quien puedas hablar del tema? Estaré bien. Hazme las preguntas que necesites para que pueda irme a casa. Vale, pues empecemos. Se lo puedo preguntar todo, ¿no? Sí. Asesinato de Carl. ¿Por qué no me cuentas qué pasó esta mañana? Vale. Me levanté temprano para fumarme el pitillo mañanero. Vine aquí ya que guardo el tabaco en la taquilla. Vi a Carl tirado en el rincón. Aún no había mucha luz. Así que pensé que se había caído. Y se había hecho daño. Fui hacia él. Fue entonces cuando me fijé en la sangre. Y supongo que me quedé en shock. Intenté detener la hemorragia. Pero me di cuenta de que ya estaba helado. Grité pidiendo ayuda y vinieron los chicos. Y luego Joseph, el intendente, mandó a alguien a llamar a la policía. Vale. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Carl con vida? Anoche. Sobre la medianoche. Se quedó jugando a las cartas con nosotros. Cosa que no suele hacer. Ah, ¿no? ¿Y eso? Era raro que Carl se quedase hasta tarde por las noches. Solía salir por ahí él solo. Oh. ¿Y sabe dónde solía ir? Ni idea. No hablaba demasiado del tema. Puede que quedase con sus amigos en la cantina. En todo caso, Carl parecía un poco nervioso anoche. Parecía distraído. Entiendo. Gracias por la información. Vale, azafrán. ¿Sabe dónde hay azafrán? No, sé que se cultivan aquí, en North Sand, pero nada más. Vale, o sea que sabemos que la azafrán... Él estuvo cerca de donde se cultiva azafrán aquí. Vale, ¿qué sabes de Carl? A ver, lo conocía desde que empecé a trabajar aquí hace cuatro años. Nos llevamos bien enseguida. Tenía un gran sentido del humor. Era una persona muy alegre, ¿sabes? Siempre estaba de broma. Siempre con una sonrisa en la cara. Pero algo pasó hace un año, más o menos. Se volvió un soso y parecía estar siempre absorto. Sé que la gente puede cambiar. Pero esto fue algo de la noche a la mañana. ¿Qué crees que podría haber provocado el cambio? No tengo ni idea. Fuese lo que fuese, desde luego, no lo compartió conmigo. Vale, voy a preguntarle sobre Gabriel, sobre el policía. No creo que me diga nada. Nada interesante. ¿Qué opinión te merece ese policía de ahí? Gabriel es un buen hombre. Lleva bastante tiempo de poli en North Sand. Y ya está. Claro, no me puede decir mucho porque... No es su amigo. Vale, no tengo más preguntas. Pero sí le puedo enseñar la foto, ¿no? Echale un vistazo a esta foto. ¿Sabes quién es la mujer? Esto, sí. Es una antigua nomia de Carl. De hace bastante tiempo. ¿En serio? No parece una foto tan antigua. Al menos Carl está igual que ahora. Supongo que habrá envejecido bien. ¿Alguna otra pregunta? Me está mintiendo. Sabemos... Bueno, no. Aquí nos dice que... Tiene pinta de haber sido hecha hace poco. Y él me dice que no. Es antigua. Espérate, para eso servirá lo del analizador biométrico. Aquí nos dice que está... Que tiene ansiedad. Pero cuando le enseño la foto, ¿qué pasa? ¿Estás segura de esta mujer? Sí, te dije. Una vieja mujer de antes. Es una novia de hace tiempo. Ya te lo he dicho. Anomalía detectada. Cuidado. A ver. Ahí está. Tenemos otras tres opciones. Explicarle de forma lógica que no va a conseguir nada engañándote. O mostrarle severa al respecto. Es evidente que te está mintiendo. O intentar apelar a su conciencia. Yo creo que la del centro. Hay que ponerse un poquito serio aquí. Y decirle, oye, sé que me estás mintiendo. Dime la verdad. Mostrarte severa al respecto. Me estás mintiendo la cara. Como uno cambia de actitud, la cosa se va a poner muy fea. Soy una mujer paciente. Pero tan solo aceptaré tu total cooperación. Haré lo necesario para que se haga justicia a la víctima. Lo siento. Se lo prometí. La mujer de la foto. Car sigue viéndose con ella. Bueno, seguía, mejor dicho. ¿Por qué no me lo dijiste de primeras? Era un secreto. Carl dijo que como alguien se enterase, se meterían en un buen lío. ¿Por qué se iba a meter en un lío? Tenían una aventura. No me dio por preguntar. Pero sí, podría ser. Vale, cuéntame todo lo que sepas sobre la mujer. Carl me comentó una vez que vivía al norte del pueblo. Es todo cuanto sé. Vale. Mujer misteriosa. Podría irme y seguir la pista de la zafrán. Pero creo que debería registrar el dormitorio antes de nada. Dormitorio. Ah, aquí. Vale, la moneda. No me interesa su opinión. Vale. Nota escrita a mano. ¿Sabes quién le escribió esta nota a Carl? Me temo que no. No conozco la letra. Vale, puedo enseñarle la foto. A ver si él lo conoce. ¿Reconoces a la mujer de la foto? No sabría decir, lo siento. La moneda. No creo que sea algo que le interese. ¿Y la nota? Encontré esto en el abrigo de Carl. ¿Qué te sugiere? No sabría decirle. Pero es un tanto extraño que quien lo escribió no se lo dijera en persona. Puede que no quisiesen correr el riesgo de que los viesen juntos. O que quien escribió la nota tuviese frisa. Sí, podría ser. ¿Qué más? Nada más. ¿Le disparo? No quiero dispararle a eso. Vale, voy a ir a echar un vistazo al dormitorio. ¿Cuál es la cama de Carl? A la izquierda y todo recto. Te dejé la luz encendida para que te sea más fácil de localizar. Perfecto. Ahora mismo vuelvo. Vale. Es aquí porque esta zona... No. No. A vestuario. Una bolsa. Ropa sucia. Huele a aceite industrial. Literas. Literas. Ambas camas parecen haber sido usadas hace poco. Conducto de ventilación. Vaya, qué lugar tan extraño para un conducto de ventilación. La mesa. Papel, bolígrafos, nada fuera de lo normal. Un baúl. Ropa y sábanas limpias. Nada de interés. Y nada más. Ahora podría analizar el... Hacer un escaneo. Nada. Vídeo de Carl. Coincidencia de datos guayas textilares. Vale, es la bolsa de Carl. Coincidencia de datos ADD. O sea que Carl dormía en la cama de abajo. Coincidencia de datos guayas textilares. Carl. Hay muchas huellas alrededor de un panel del conducto de ventilación. Huella textilares de Carl. Y nada más. Vale, las huellas de las botas, no. Forma del filo. En lo de la forma del filo no tiene sentido. Pues lo único que hemos descubierto aquí... ...es el conducto de ventilación. Este panel está muy bien atornillado. Debo encontrar el modo de abrirlo. Atornillado. Atornillado. Panel de ventilación. Vale, quizá el amigo de Carl tenga un destornillador. El policía lo dudo. Pero bueno, puedo... ¿Puedo hablar a Zafrán? Ah, esto no se lo he preguntado. Mujer misteriosa. ¿Sabes algo sobre la mujer que se estaba viendo con Carl? Me temo que no. Ni siquiera conocía a Carl. ¿Azafrán? ¿Sabes algo sobre plantas de azafrán? Sé que se cultivan aquí, en North Sand. Pero no sé dónde exactamente. Por aquí te encuentras plantas por todas partes. Panel de ventilación. ¿Sabes dónde podría encontrar un destornillador? Pues no, la verdad. Tras el asesinato, el intendente recogió todas las herramientas y la guardó a Calicanto. Seguro que el... El amigo de Carl... Sí que sabe... ...dónde encontrar... ...un... ...un destornillador. ¿Sabes dónde podría encontrar un destornillador? Tengo uno aquí mismo. Pero necesitaré que me lo devuelvas. Claro. Ok. Destornillador. Oye, no se puede... ...con el escáner. No. No. No se puede mirar los objetos del inventario con el escáner. Y al revés, arrastrando al escáner, tampoco. Eso no se puede hacer. Había una pequeña llave escondida dentro del conducto. Ahí me lo he saltado. Una llave pequeña de aspecto único. No sé lo que decía, pero bueno, da igual. Voy a preguntarle. Supongo que este no sabrá nada de la llave. Parece que el asesinato podría tener algo que ver con la relación secreta de Carl mantenida con una mujer. No obstante, mantengo todas las opciones abiertas. Tiene sentido. ¿Tienes alguna pista de la que tirar? Sí. Tengo motivos para creer que Carl pasó hace poco por una zona de Norsan que tiene plantas de azafrán. Puede que encuentre alguna relación entre eso y los desplazamientos de Carl al norte del pueblo para ver a esa mujer. Perfecto, mientras tanto, llevaremos al cadáver al depósito y le haremos la autopsia lo antes posible. ¿Quieres que acordonemos la zona? No será necesario. Ya he acabado y no veo motivos para volver. Dejemos que la gente vuelva al trabajo. Muy bien, iré a avisarles. Por cierto, ¿cómo se llega a la comisaría desde aquí? Dirígete hacia el este, todo recto, y no tiene pérdida. Vale, la llave. ¿Tiene alguna idea de qué podría abrir esta llave? No, parece pequeña. Un cajón, un archivador o algo así. El destornillador se lo tengo que devolver. Ah, pero podría... A ver. Esa acción no va a dar lugar a nada productivo. Y si pongo primero la moneda... Ah, no, me dijo que no. Ah, supongo que no pasará nada. Se ha vuelto a atascar. Qué sorpresa. ¿Y si le doy con el destornillador ahora? No. No. Eso ya lo he hecho. Pues voy a sacar la moneda. Tengo la moneda. Pues no sé qué hacer para... No sé de qué sirve la máquina de refrescos aquí. Esa acción no parece productiva. No, la llave no. El destornillador tampoco. Parece pre-collapse. Esa acción no parece productiva. Pues no sé. Vale, tengo que devolverle el destornillador que me dijo que se lo devolviera. Toma el destornillador. Toma el destornillador. Gracias por prestármelo. Ha sido un placer. Y ahora le decimos de qué es esta llave. ¿Alguna idea de qué abre esta llave? No, nunca había visto la llave así. Mira, nos estamos acercando a Empática. Vale, nos podemos ir ya, supongo, ¿no? Sí, nos podemos ir. Y puedo volver a entrar porque no tengo que volver ahí. Vale, pues entonces, si de alguna manera se podía sacar un refresco de la máquina, ya no lo puedo hacer. Vale, tenemos un ascensor aquí. Esto es el oeste. A la plaza del pueblo. Al museo. Esto es un policía. Chatarra. Trabajadora. Vale, vamos a hablar con esta gente. Trabajadora. ¿Qué está pasando aquí? Un problemilla causado por la caída del tendido eléctrico. Ya me estoy ocupando, pero me llevará un rato. Vale, tiene pinta que el tendido eléctrico, un hilo entra dentro del museo y otro va hacia el museo. Así que algo dentro del museo y algo en la plaza del pueblo, o después de la plaza del pueblo, no voy a poderlo activar hasta que no se arregle esto. Entonces, ¿no puedo entrar al museo? Por poder puede. Pero solo si te gusta la electrocución en horario laboral. Electrocución, qué divertido. ¿Y cuándo puedes tener esto arreglado? O también habrá incineración. Me gusta que mis electrocuciones vayan seguidas de un fuego intenso. ¿Qué la provocó? ¿Fue por culpa de alguien o por causas climáticas? A mí me interesa saber cuándo estará arreglado. Vale, voy a preguntarle cuándo estará arreglado. ¿Podrás entrar en las instalaciones mañana por la mañana, vale? Estupendo. Te dejo con lo tuyo. Vale, a ver el policía. Hola, ayudante. ¿Qué está vigilando? El domicilio de la primera víctima del asesinato. El comisario me dijo que le indicase que pase por su despacho antes de subir. Entiendo. En ese caso, iré a verlo y volveré más tarde. Vale, pues entonces primero tengo que ir a la comisaría. Y mientras no vaya a la comisaría a hablar con el comisario, no me deja entrar en la casa del muerto. Vale, chatarra. Parece un viejo aerodeslizador. El ascensor. Ahora mismo no necesito ir abajo. ¿Abajo? ¿Abajo a dónde? Pues solo me queda. El museo no puedo entrar. Oye, en este juego se puede morir. Parece que no puedo entrar en el museo. Yo creo que no se puede morir. Pues vamos a la plaza del pueblo. Vale, esta es la plaza del pueblo. Este edificio con el emblema debe de ser la comisaría de policía. Vale, es aquí. Que es el mismo emblema que vemos en su libro. Vale, una cantina. La entrada del pueblo. Cantina. Bueno, no he ido. Antes de ir a la comisaría. Al oeste. Aquí nada, nada de nada. No se puede entrar, ni subir, ni mirar. Y vuelvo al borde de la torre. ¿Por qué se llega desde dos sitios distintos? Tanto si entras por aquí, puede entrar por esta zona o por esta. Los dos van al mismo sitio. Aunque uno dice entrada del pueblo y otro dice... Ah, claro, la plaza del pueblo. Vale, van a sitios distintos, es verdad. Vale, uno es desde aquí. Uno es desde aquí y otro es desde el otro lado. Un colegio, la cantina, una escultura. Bonita y reluciente. Hasta puedo ver mi reflejo. Una clínica. Al norte. Al norte tenemos que ir. Recordemos que... Carl se estaba viendo con una mujer supuestamente que vive en el norte. Así que vamos a dejar esto para después. ¿Qué más? ¿El este? ¿Qué hay al este? Tienda de robots. Un banco, campanillas, una estatua, un joven. Y una entrada. ¿Entrada a qué? Parece un edificio de apartamentos. No hay ninguna razón para subir. Vale, a ver este qué dice. Una necesidad, un placer culpable, algo aterrador. ¿Perdona? Sígueme la corriente. Necesito inspiración para mi poema. Ah, ya lo pillo. ¿Qué habías dicho? Una necesidad, un placer culpable, algo aterrador. Respeto. Limpiar mi arma, envejecer y volverme débil. Orden, organizar mis papeles, caos. Confianza, escuchar a Hurtadilla, soledad. Confianza. Gracias. Y bien, ¿tienes un poema para mí? Dame algo de tiempo. Ven a verme más tarde. No sé de qué servirá el poema. Un caballero anatómicamente correcto. ¿Tienda de robots? ¿Puedo entrar? Sí, sí que puedo entrar. Vale, pues ya, si necesito... No, no. Saludos, peregrina. Bienvenida al emporio robótico de Walter. Tenemos curiosidades biónicas. Mascotas, robot, androides acompañantes, de todo. Hola, soy la agente especial Vera Englund. Has venido a resolver los asesinatos, ¿no? ¿Los? ¿Cómo que los? Que yo sepa hasta ahora uno. ¿Cómo? Pa derramó aceite cuando me lubricó las juntas esta mañana. Te tengo dicho que mantengas mi chasis limpio por si vienen chicas. Estaba hablando el robocito de este pequeño. Por el amor de Dios, ni sé. Haz el favor de dejar que la policía haga sus preguntas. Genial, una actuación de ventriloquía. Viene por nosotros. Me has pillado. El tipo del gorro azul solo es un títere que controlo háblimmente con unos hilos. Pero qué mentira me ha cortado. ¿Sabes que voy a... A vapor? Vale, basta ya de tonterías. Oh, este comportamiento es inaceptable, ciudadano. Tengo que hacerte unas preguntas sobre los recientes asesinatos. Sigue hablando de asesinatos. Que yo sepa uno solo. A ver, podría arrestarte por fabricar IA ilegales. Pero está bien claro, está claro que aquí no hay ninguna inteligencia. Oh, eso es muy bueno. Voy a decirle eso. Podría arrestarte por fabricar IA ilegales. Pero está claro que aquí no hay ninguna inteligencia. Ja. Ja. Eso es. Eso es. Si fueras un poco más espabilizado, podrías haberte dado una respuesta ingeniosa. Ok. Está bien, Walter. Es hora de que hables menos y escuches más. Sin problema, gente. Pero recuerde que estos solo son autómatas inofensivos. Aquí no hay CPUs reales ni nada de eso. No he venido a denunciar tecnología ilegal. Solo me interesan los asesinatos. Está bien, dispara. O sea, pregunta. Vale, tenemos a Walter dentro de la gente y... Supongo que le preguntará, ¿conoces a Carl? ¿Estás al tanto del asesinato de Carl, Orskarsson? Ah, sí, pobre Carl. Era un tipo amable. Venía de vez en cuando a comprar piezas de repuesto. ¿Piezas de repuesto? ¿Como qué? Un poco de todo. Filtros, tubos, tornillos, tuercas, aparatos eléctricos, varios. ¿Tienes idea de para qué eran esas piezas? No sabría decir. Pero estoy bastante seguro de que fuera lo que fuera, llevaba algún líquido dentro. Puede que fuera un sistema de filtrado de agua. Una bomba o algo así. Con todas las piezas que hay de aquí, ¿por qué no puedo tener un brazo izquierdo que funcione? En vez de eso, prefieres que un carpintero monte un maldito acuario. Si lo prefieres, puedo cambiar al señor flojito por una pistola de agua. Jo, tío, seguro que vuelves a dejar que los niños me pinten una cara de payaso. Bueno, teniendo una pistola de agua por brazo, al menos podrás lavarte después. Entiendo que no tienes ni idea de quién mató a Carl. Ni la más remota. Estaría en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es que no me parecía de los que hacen enemigos, la verdad. Vale, ¿sabes dónde se cultiva azafrán? Por un casual, ¿sabes dónde se cultiva azafrán en North Sand? Ni idea. ¿Y si le preguntas a Rolf? ¿Quién es? El jefe de horticultoria. Siempre anda de un lado para otro en el pueblo. Vale, iré a buscarlo más tarde. ¿Qué más? Gabriel, el policía. ¿Qué opinión te merece Gabriel, el policía? Pues que es un capullo de campeonato. Nessa piensa que ese tipo es robófobo. No preguntes. Mujer misteriosa. ¿Sabes algo sobre la mujer que estaba viendo a Carl Oscarson? No, apenas conocí a ese hombre. Vale, háblame sobre ti. ¿Qué me puedes contar sobre ti? ¿Sobre mí? Pues lo que ves es lo que hay. Un viejo pedorro y charlado con aliento crónico a café. Cierra el pico, canta mañana. Soy chatarrero, artesano, padre de máquinas. Me encanta fabricarlas. Adoro exhibirlas y me gusta especialmente hablar con ellas. Ya me había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas fabricando robots? Eh, pues desde pequeño. Me crié en el desagüe, que estaba lleno de viejos robots desechados. No tenía muchos amigos, así que decidí hacerme amigo de las máquinas. Y ya está, no hay más que preguntarle. Nos vemos luego. Cuidado. Adiós, adiós, señora. O sea que tenemos que buscar al horticultor, que no sé por qué no aparece aquí en la lista. Bueno, ah. Quizá alguien puede decirme dónde están estas cosas. No. Un buen sitio ahí, next to the wind chimes. Es buen sitio al lado de las campanillas. De las campanillas. Pero ahora no me apetece sentarme. ¿Y las campanillas qué? Unos bonitos sonidos relajantes. No quería entrar en la tienda de robots realmente. Vale, ¿en la clínica qué hay? No hay ningún motivo para ir a la clínica ahora mismo. Y en el colegio... No tengo nada que hacer en el colegio. Supongo que en la cantina sí, porque hemos oído... Antes oímos que Carl iba a la cantina todas las noches. A hablar con sus amigos. Vale, vamos a ir a la comisaría a hablar con el comisario. Me sorprende que el departamento haya dejado de tocarse los huevos a dos manos. Como si supieran situar Nordson en un mapa. Bueno, yo agradezco su ayuda. Según se comenta, la persona a la que han enviado es joven, pero muy capaz. Tan optimista como siempre. Eckhart ya se verá. Anda, agente Englund. La estábamos esperando. Concejala, me dijeron que usted sería mi contacto aquí. Así es. Soy Stina Ruth. Y este es Carl Anderson, el comisario de policía. Bienvenida, agente. ¿Qué tal el viaje al medio de la nada? Ha sido un tanto tumultuoso. Y mucho más largo de lo que esperaba. Sí, ese tren ha vivido tiempos mejores. Encontrará su equipaje en su cuarto. En esa puerta que ve detrás de mí. Ah, se queda aquí en la comisaría. Gracias. Luego le echo un vistazo. Supongo que se sentiría un poco confusa al ver que la enviamos directamente al lugar de los hechos, ¿no? Un poco. No se suponía que tenía que investigar un asesinato de la semana pasada. Ah, por eso habla de más de un asesinato. O sea, ha habido dos asesinatos por ahora. En efecto, pero por desgracia, un segundo asesinato requirió de su atención inmediata. Supongo que habrá de seguir una serie de procedimientos del departamento antes de que pueda poner al día a la gente en club, ¿no? Sí, ¿por qué no va a su despacho? Le enviaré a esta jovencita en cuanto hayamos acabado. Muy bien. Ha sido un placer conocerla, gente. Lo mismo digo. Estoy un poco confusa. ¿Ante quién tengo que responder? Solo ante mí, puesto que superviso este distrito. La policía local está a su disposición, ya que legalmente están obligados a ayudarla con la investigación. Entendido. ¿Cómo quiere que la informe de lo que descubra? Cara a cara, al final del día. El balcón de la cantina del pueblo es un buen sitio para hablar. Vale, creo que tengo todo lo que necesito. Iré a hablar con el comisario. Perfecto, luego hablamos. Disculpe, pero tengo que preguntarlo. Dígame, ¿qué tal lo llevó? Creo que se está refiriendo a la foto que tiene aquí. ¿A qué se refiere? Venga, sabe de sobra de qué hablo. Ambas hemos pasado por ello. Ah, se refiere al aumento, la inyección de nanofluidos. Así que preferimos esos términos científicos tan aburridos, ¿eh? En mis tiempos lo llamamos darle al azul. Ah, pues no había estado hablando de la foto esa. Darle al azul. Venga, anímale un poco la vida a esta anciana, dígame. ¿Cómo fue su primer beso con el azul? Fue una maravilla, una maravillosa sensación de encajar en el mundo. Como si estuviese conectada a todo y a todo lo que me rodea. O fue un subidón repentino que se me extendió por todo el cuerpo y las extremidades. Seguido de una sensación de poder y determinación. O me invadió una sensación de iluminación y de conciencia agudizada. Una lucidez cristalina como nunca antes había sentido. Vale, se está refiriendo que los policías se someten a algún tipo de... No sé, se inyectan algo. ¿Será por esto? ¿Será estas... Las mejoras? ¿Tendrá que ver con eso que están hablando? Voy a decir la tercera. Iluminación de conciencia agudizada. Me invadió una sensación de iluminación y de conciencia agudizada. Una lucidez cristalina como nunca antes había sentido. Recuerde ese momento como si fuese ayer. Lo que daría por volver a sentirlo. No tuvo efectos secundarios, ¿verdad? No queremos que se vea comprometida si se da una situación peligrosa. Aún no, pero sé con qué tengo que tener cuidado. Alucinaciones leves, pesadillas, sensación de quemazón en las extremidades, migrañas ocasionales, cosas así. Pues sí que tiene efectos secundarios, ¿eh? Sí, esos suelen ser los sospechosos habituales. Vale, pues creo que ya está. No hay que hacer esperar demasiado al comisario. Vale, tenemos al comisario añadidos a la lista y a Stina Ruth. Anderson parece un buen comisario, aunque no lo conozco lo suficiente como para tener la certeza. ¿Y Stina? ¿Qué dice de Stina? Stina Ruth, ex agente y supervisora de North Sand. Creo que puedo aprender mucho de ella. Vale, esta es la habitación de... De Vera. Una puerta. Cafetera. Termo de café. Mapa del pueblo. Es un mapa de North Sand. Qué curioso. Parece que el centro del disco está hueco. Un cactus. Requiere pocos cuidados. Así es como me gustan las plantas. Cafetera. Ay, se va a tomar un café. Un café estupendo. El termo. ¿Me puedo llevar el termo? Un termo. Supongo que estará lleno de café. Ah, no se lo va a llevar. Pues vamos al despacho del comisario. Bueno, agente. ¿Quiere que le ponga al día sobre el primer asesinato? Sí, por favor. Maya Strand. 41 años. Maya Strand. De 41 años. Conservadora del Museo de North Sand. A primera hora del miércoles el conserje la encontró tirada en el suelo. Junto a los expositores. Vale, por eso tenemos que entrar en el museo. Pero claro, no podemos entrar hasta mañana. Que arreglarán el tendido eléctrico. Fue apuñalada, igual que Carl. No hay ni pruebas ni testigos. El asesino fue casi como un fantasma. No hay indicios de que entrase por la fuerza. Así que, o la puerta estaba abierta, o la abrió ella misma. ¿Y qué hay de su domicilio? ¿Algo fuera de lo normal por allí? Nada que nosotros viéramos. Pero dejamos el lugar tal y como estaba por si quiere ir a echar un vistazo. Vivía encima del museo. Como nota. En cambio, el lugar de los hechos ya no está intacto, ¿verdad? Eso me temo. El museo es importante para North Sand. Así que tuvimos que darnos prisa en limpiarlo todo. Pues mal hecho. Vale, otras tres opciones. Claro, aunque ahora que estoy aquí, supongo que en el futuro, antes de limpiar el lugar de los hechos, lo consultará conmigo. O, lamento oír eso, supongo que tener a burócratas entrometiéndose en el trabajo de la policía no es un problema exclusivo de la ciudad. O, exactamente, ¿qué clase de autoridad tiene el ayuntamiento sobre la policía de North Sand? Yo le diría la de en medio. Lo de los burócratas entrometiéndose en el trabajo de la policía. Lamento oír eso, supongo que tener a burócratas entrometiéndose en el trabajo de la policía no es un problema exclusivo de la ciudad, ¿eh? ¿Qué me va a contar? A veces siento como si me pasase la mitad del tiempo discutiendo con esos idiotas. Una última cosa. Querría ver el cadáver de Maya, si fuera posible. Por supuesto. Lo sacamos del congelador esta mañana. Lo encontrará en el depósito de la clínica. Nuestro médico, el doctor Persson, la está esperando. Perfecto. Iré para allá en cuanto haya acabado. Vale. Otro asesinato más. Y la asesinada. Es todo lo cuanto necesito. Muy bien. A ver, por aquí habrá algo en invernadero. Un pequeño invernadero local. Parece ser algo habitual en North Sand. Libro grande. Parece un diario. Puede que Anderson registre aquí todo lo que hace cada día. Montones de informes de casos. Una colección de libros. Tanto de ficción como de derecho y ciencias sociales. Así son todos de Anderson. Si son todos de Anderson, sin duda es un hombre muy culto. A mesa. Supongo que Anderson trabaja con alguien más. Vale. Lo que no hemos hecho todavía es darle... Por ejemplo, la foto en secretada. ¿Comisario? ¿Sabe quién es la mujer de la foto? No idea. Lo lamento. No tengo ni idea. ¿Y la carta? Sí. ¿Qué le dice esto? Pues, si necesitas saber cuándo llegó a una persona al pueblo, le sugiero que le eche un vistazo al registro de ciudadanos que tengo detrás. Ajá. Claro. Seguramente lo haga. Si es que luego averiguar quién escribió la nota. ¿Y la llave? ¿Comisario? Sí. ¿Se le ocurre para qué podría servir esta llave? No. No, ni idea. Parece como un libro de log. Pues ya está aquí. También podría... No. Vale. Tengo algunas preguntas. Podría preguntarle... Todo. Es que... Hay que hablarle de... A todo el mundo de todo. Asesinato de Car. ¿Qué sabe sobre el asesinato del vestuario o del taller? No gran cosa. Como ya sabe, el asesinato tuvo lugar poco antes de que usted llegase. Así que dejo el asunto en sus expertas manos. ¿Azafrán? ¿Sabe si se cultiva azafrán en North Sand? Sí, sabemos que sí. Creo que sí. Seguro que hay alguien en el pueblo que le pueda dar más información. ¿Conocía usted a Carl? Yo no diría tanto. Mi hijo y él jugaban juntos de pequeños. Pero en la adolescencia sus caminos se separaron. Hacía años que no hablaba con Carl. ¿Qué opina de Gabriel? O de Gabriel, el policía. Mi sobrino es un buen agente. Un amante de la ley y el orden. Severo, pero justo. Anda. Lo de defender la ley es cosa de familia. Ojalá. De momento, Gabriel y yo somos los únicos. Llevo años intentando convencer a mi hijo. Lo único que le interesa son las chicas y la pesca. Supongo que podría ser peor. Al menos trae a casa alguna que otra trucha. Mujer misteriosa. Busco a una joven que está vinculada con la segunda víctima, Carl. Vale, ¿qué sabe de ella? Tan solo tengo una foto que pertenecía a Carl. Pero está dañada y no se le ve bien la cara. Está la cosa difícil. Si tuviese algún tipo de información personal, como por ejemplo una dirección, podría buscarla en el registro. En estos cajones que tengo detrás, vale. O sea, tomo nota. Volveré en cuando tenga más información. Si tengo más información, ya sé quién tengo que hablar. Valter. ¿Qué opina de Valter, el fabricante de robots? Puede que sea un tío un tanto extraño, pero tiene un corazón de oro. Norsan no sería lo mismo sin él. ¿Qué opina del comisario? O sea, de él. ¿Podría hablarme un poco sobre usted? Sobre mí. Pues a ver, llevo 15 años en el puesto. Asumí el cargo al morir el anterior comisario. Estoy casado y tengo tres hijos. Anita, la más joven, está estudiando ciencias de la ciudad. En la ciudad. Contamos los días que faltan para que venga a visitarnos en Navidad. Vale, esta es la primera víctima, Stina Ruth. ¿Qué opinión le merece Stina Ruth? La respeto. Ah, no, esta es la alcaldesa. Es una política competente para lograr hacer cosas, a diferencia de otras personas del ayuntamiento. Esta es la... Sí, tiene mal genio y no es la persona con más tacto de la historia. Pero no se anda con tontería. Si tengo razón, no dudará en apoyarme. Si me equivoco, bueno. No suele dejar que disfrute de mi dulce ignorancia durante mucho tiempo. Esta es la primera víctima. ¿Conocí a Maestran? No, los museos no son los míos. Prefiero no ahondar en el pasado. Y ya está. Pues ya nos podemos ir. Vale, ahora que he hablado con el comisario, supongo que ya no estará el policía aquí. Parece que están en medio de una clase. Pero, ¿qué pasaría si lo hicieras igualmente? La policía vendría a arrestarte. ¡Qué duro! Lo dice la ley. No debemos crear cosas que piensen por sí mismas. Pero mis padres me crearon a mí y pienso por mí misma. Es que infringieron la ley. Ahí le ha atado, Alicia. Pero son cosas muy distintas. ¿Distintas por qué? No entiendo por qué es más peligroso crear una máquina que piensa que crear una persona que piensa. Piensa demasiado, Ali. No, eso es bueno. Nunca debería dejar de hacerte esas preguntas. ¿Puedo entrar ahora? Ah, no. Ya se va. Ahora el policía no está. Ahora puedo subir a... Esta es la... Donde vivía... Vale, ya estoy en casa de Maya. A ver si encuentro alguna pista por aquí. Es donde vivía la primera víctima. Vale, tenemos unas setas... Plantas, plantas, plantas... Una cama. Dormía en el suelo, ahí al lado de las plantas. Bonina colección de setas. Parecen comestibles. Objetos de la estantería. Unos artefactos viejos de antes de la caída. Es probable que fueran para el museo. Parece una silla dura e incómoda. Seguro que no me quedaba dormida trabajando en ella. Es una especie de contenedor hermético. La etiqueta pone nutrientes. Boceto de la exposición. Es un boceto de una exposición en el museo. Se titula... El camino del peregrino. No parece tener corriente. Da un poco igual. Tampoco entendería nada. Vale, es un panel de control que a lo mejor controla la nutrición de las plantas. Estanterías. Parecen varias muestras de plantas. Brazo robótico. Un trofeo con forma de brazo robótico y una placa. Ganador del premio Nordstrom 2041. Sebastian Strand. Un viejo pariente de valla. La cama... Esta cama tan sencilla parece bastante usada. No estoy segura de qué tipo de plantas son. ¿Serán medicinales? ¿Verduras? No parecen. Vale, pues vamos a mirar el escáner. No, no hay nada. Supongo que no encontraremos nada de Carl por aquí. No encuentro nada. Así que aquí no he encontrado ni una sola pista, ¿eh? A no ser que se me haya escapado algo. No. No hemos sacado nada en claro por ahora. Vale, ¿ahora qué podemos hacer al museo? No podemos ir. ¿El colegio puede entrar ahora al colegio? No. ¿Y en la clínica? En la clínica ahora sí. Una planta de aspecto lozano. Una puerta... Que no creo que me deje entrar. Cerrado. El ascensor... Un viejo montacargas. Parece estar estropeado. Una puerta. Un texto. Enfermera. Escaleras de bajada. Escaleras de bajada. ¿A dónde? Ah, vale. Esta tiene que ser la primera víctima, supongo. No te preocupes, Maya. Pronto podrás descansar. Lo sé, lo sé. Lamento el retraso. Tenía algo urgente que hacer fuera del pueblo. Oh, hola ahí. Anda, muy buenas. Mi amiga y yo la estábamos esperando. Es muy habladora, ¿verdad? Por supuesto. Los muertos tienen mucho que contar, ¿sabe? A veces cuentan mucho más que los vivos. ¿Es así? ¿En serio? Los vivos son volubles y tienden al engaño. Una vez muertos, ya no podemos ocultar nada. Al menos, no a mí. Vale. Tres opciones otra vez. Estoy de acuerdo. Hoy en día, la gente tiene que demostrarme su valía antes de que pueda confiar en ellos. O lamento que se sienta así. Creo que la mayoría de la gente es sincera. O por eso necesitamos formas de saber que oculta a la gente. Yo diría la tercera. Por eso necesitamos formas de saber que oculta a la gente. Supongo. La psicología no es lo mío, precisamente. No pasa nada. Ya me ocupo yo de eso. Ahora, me gustaría hacerle unas preguntas. Claro. Vámonos adelante. Adelante. Vale, aquí tenemos al Dr. Peterson. Vamos a hablar primero del asesinato de Maya. Vamos a ir del primer asesinato al último. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre el asesinato de Maya? Empezaré por la más evidente. La causa de la muerte es pérdida de sangre de vida múltiples puñaladas recibidas en pecho y estómago. Dos de ellas fueron mortales. El arma homicida es un objeto afilado de tamaño medio. Posiblemente una especie de cuchillo. Presenta heridas en los brazos, lo que indica que la víctima intentó defenderse del ataque. No he podido encontrar ningún rastro biológico del asesino. No tiene restos de sangre que no sea propia ni trazas de piel bajo las uñas. Eso me hace sospechar que el asesino llevaba guantes y ropa protectora. La hora de la muerte fue en torno a las 23 horas del martes pasado, hace 5 días. No sé si debería preguntarle qué opina sobre toda la gente esta. ¿Sabes dónde se cultiva zafrán en Norsan? Me temo que no. Tenemos plantas por todas partes. No soy experto en botánica. Vale, vamos a hablar sobre el asesinato de Carl. ¿Alguna teoría sobre el asesinato de Carl? No, aún no. Primero tendré que ver el cadáver. Vale, pues habrá que esperar. Pues vamos a preguntarle. Claro, es que cada vez la lista de gente que conoces es más grande. Y se habla cada vez más. Vale, primero. ¿Conoces a Carl? No. Cuando me dijeron que lo habían asesinado, ni siquiera reconocí el nombre. Pero me di cuenta de que era paciente mío... No me di cuenta de que era paciente mío hasta que revisé los historiales. He tenido muchos pacientes, la verdad. Pero supongo que él tenía una de esas caras tremendamente fáciles de olvidar. Vale, hay algo fuera de lo normal en su historial médico. Lo lamento. No puedo entrar en detalles por la confidencialidad entre médico y paciente. Pero que yo sepa, esa confidencialidad no existe si el paciente está muerto. Y menos con la policía, ¿no? No hace falta que sea muy específico. Vale, a ver. Digamos que dudo mucho que su historial le vaya a ser de ayuda. Vale, no había nada importante. Tomo nota, gracias. Vale, Gabriel, el poli. ¿Qué opina de Gabriel? Es el típico policía. No tengo una opinión muy formada sobre él. Ni para bien, ni para mal. Mujer misteriosa. Busco a una joven vinculada con la segunda víctima, Carl. No puedo ayudarla con eso. No conocí a Carl a título personal. ¿Valter? ¿Qué opinión le merece Walter, el fabricante de robots? Es un tipo muy gracioso. ¿A que sí? A veces me ayuda en la clínica. Cuando tengo que calmar a niños muy nerviosos. Nise, su pequeño robot, es una herramienta increíble. Primero, el niño me ayuda a curar a Nise. Luego, yo curo al niño. Se tranquiliza mucho al ver todo el proceso en un entorno seguro y divertido. ¿El comisario? ¿Qué opinión le merece el comisario? Creo que hace un buen trabajo. Me ha sido de gran ayuda a la hora de conseguir trabajar en unas condiciones tan buenas. Sí, este lugar está sorprendentemente bien equipado. A la altura de las instalaciones de la ciudad, sin duda. Estina Ruth, que es la alcaldesa, o ¿cómo decía que era? Bueno, yo creo que es la alcaldesa. ¿Qué opina de la concejala Estina Ruth? Puede ser una mujer bastante desagradable. No puedo decir que lo poco que he tratado con ella haya sido un placer. La primera víctima, Maya Strand. ¿Conocida Maya Strand? Bueno, está aquí delante. Lo cierto es que no, pero me gustaban mucho las charlas que daba de vez en cuando en el museo. Esa mujer era muy inteligente. Entonces, no era paciente suya. Claro que lo era. Pero eso es confidencial, así que no puedo hablar mucho del tema. He entendido. No obstante, todo cuando me pueda decir será de ayuda. Bueno, durante la autopsia me fijé en que estaba demasiado consumida y débil para su edad. Vale, ¿y eso qué significa? Como mínimo, que seguramente necesitaba ayuda con las tareas físicas más exigentes del museo. Entendido. Y hábleme sobre usted. ¿Qué me puede contar sobre usted, doctor? Sobre mí, supongo que se me podría definir como un adicto al trabajo. Me paso aquí casi todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la medicina? Hará ya unos 16 años, creo. ¿Y es usted el único médico de Nordsund? Sí. Aunque tenemos buena relación con otros asentamientos. Colaboramos y compartimos recursos cuando hace falta. Y ya está. Okidoki. Una última cosa. Me han comentado que el segundo cadáver está en camino. Si se pasa por aquí más tarde, podré contarle cosas sobre él. Vale, lo tendré en cuenta. Lo que no sé es si te debería llevar a poner un escáner. Mujer fallecida, 43 años, más o menos 3 años. Grupo sanguíneo O. Hora estimada de la muerte hace 5 días. Se ha añadido el ADN y las huellas dosiliares de la base de datos. ¿Coincide la herida de cuchillo de Carl con la de ella? ¿Coincidencia? Sí. O sea, la mataron con el mismo cuchillo. Tanto a ella, o sea, la primera y la segunda víctima la mataron con el mismo cuchillo. Creo que eso se usa para recoger las cenizas tras la incineración. Sí, el horno parece un pequeño crematorio. Cámaras. La última sala de espera antes de reunirse con la Tierra. Supongo que ahí es donde el doctor escribe los informes de las autopsias. Y poco más, ¿no? Fregadero, escalpelo. Esto podría serme útil. ¿Se lo va a llevar? Ah, se va a llevar el escalpelo porque sí. Yo pensaba... Compararlo con la forma del filo. Pero eso no se puede hacer. Tenía que haberlo hecho antes. Se ha llevado el escalpelo. Sin preguntarle al doctor si debería. Vale, vamos a preguntarle al doctor. Foto ensangrentada. A ver si reconoce a la mujer. ¿Reconoce a esta pareja? Está claro que el hombre es Carl, la segunda víctima. En cuanto a la mujer, es difícil saberlo. La foto está muy dañada. Creo que yo debería activar esto siempre. Cuando hablo con alguien. Voy a repetirle... No. La dota... La letra parece de mujer. Pero no sé qué pretende transmitir el contenido. La llave... ¿Sabe que se puede abrir con esto? Ni idea. Pero parece una llave única. El escalpelo. No debería mostrarle este objeto. Puede que quiera recuperarlo. Es que lo está robando, ¿eh? Pues nada. Está robando el escalpelo. Me voy. Vale, vamos a hablar. Tenemos un plano aquí. Es un plano de la clínica. Enfermera. ¿Qué hay? Quería presentarme. Puesto que vendré mucho por aquí. Soy la agente Englund del departamento central. Es un placer conocerte. Es un alivio tenerla por aquí. Estamos todos muy afectados por los recientes asesinatos. Sí, bueno, el doctor está emocionado. Pero incluso su curiosidad mórbida tiene límites. No en vano, aquí tratamos sobre todo catarros y alguna que otra extremidad rota. Entiendo. Entiendo. Haré cuanto pueda por ayudar. Vale, voy a enseñarle la foto. No necesito mostrarle esto. Vale. Esta mujer es solo... Está solo de adorno. No, no quiero enseñarle ni la foto. Nada. Los archivos. Supongo que ahí se guardan los historiales de los pacientes y tal. Vale. Habrá que intentar... Texto. Una lista de ingresos de pacientes. No reconozco ningún nombre. Puerta. ¿A dónde va esto? Ah. Suministros médicos. Diversos suministros médicos. Gama de pacientes. Parece que no hay ningún paciente ingresado en este momento. Un grifo. No necesito agua ahora mismo. Vale. Sabemos que si hace falta agua, está aquí. Botiquín. Un botiquín portátil con todo lo básico. Caja azul. Está llena de cánulas. Esas cositas con agujas que se pueden... Que se usan para conectar vías intravenosas. No creo que necesite eso ahora mismo. Vale. Vendas. Vendas sin usar. Me serán útiles en caso de necesidad. Monitor. Es un viejo monitor de antes de la caída. Lo más probable es que no esté conectado a nada. Vale. Tenemos ventas. Tenemos una caja azul y tenemos botiquín. También tenemos agua. Hay que recordarlo por si hace falta algo de eso. Sabemos que está aquí. Vale. Y la otra puerta está cerrada. Pues voy a ir al norte. De momento... No se me ha perdido nada en el norte. Sí. Ya sé que es probable que la mujer misteriosa de Carl viva allí. Pero necesitaré más pistas antes. Vale. No quiere ir. No quiere ir. Voy a subir. Colegio. Bueno. Me falta ir a la cantina. Máquina. Máquina. Un robot. Una perforadora. Un cohete espacial. La verdad es que no tengo ni idea. Parece un viejo archivador. No sé para qué se usará. Estantería de libros. Varios manuales para las cosas típicas del día a día. Armario de herramientas. Parece que esto está lleno de distintos tipos de piezas de repuesto. Fuera de servicio. Creo que aquí entregan provisiones. Platos. Una pila de platos impecable. No veo la cubertería a juego. Tazas. Unas cuantas tazas de café idénticas. No parecen estar tan limpias como deberían. Bandejas. Tres bandejas de plástico. Un buen número. Entrada de servicio. Al balcón. Aquí es donde tenemos que hablar con la concejala. Un cliente. Otro cliente. Ya falta poco para el fin de... Así da gusto, ¿eh? Parece que tú ya te has anticipado. Cierro el chiniquito cuando ya he arreglado todos los zapatos y zurcido todos los abrigos. Quien acaba rápido el trabajo se lleva las mejores raciones. Es un truco más viejo más que el hambre. Ya lo pillo. Bueno, disfruta de tu tiempo libre. A este tío no creo que le importe nada. Es otro... No. Otro... Otro que está de adorno. Y este cliente también lo mismo, ¿no? Tengo que descansar la cabeza. Me espera un turno de fin de semana largo. Sin problema. Disfrute del resto de su tiempo libre. Vamos a ir al balcón. A ver si está la concejala aquí. No. Arbusto. Está un poco grande de más. Le vendría bien una poda. ¿Usole el campelo? No. Fumador. Eso que está fumando, sea lo que sea, es bastante fuerte. Hola, soy Vera Englund, agente especial. Sí, he oído hablar de ti. Soy Rolf, el horticultor jefe de Narsan. Vale, 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 vale. Este es el que nos va a decir dónde se cultiva el azafrán. Y seguramente, después de que me lo diga, podré entrar, ir al norte, a la parte norte. ¿El horticultor jefe? ¿Qué es eso? Una especie de intendente. Superviso un equipo que se encarga de los cultivos comunales. Vale, tengo un par de preguntas más, si no le importa. Claro, pregunta sin miedo. Lo que me interesa de este tío es el azafrán, pero voy a tener que preguntarle todo lo demás, por si acaso me da algo que no sé. Azafrán. Por un casual, ¿sabe dónde se cultiva azafrán en Narsan? Podría ser, podría ser. ¿Qué ganaría este buen hombre en caso de compartir dicha información? Pues ganarías que no te meto en la cárcel. Como me mientas, te meto en la cárcel. Vale, a ver qué le puedo decir. Primero, por favor, no es momento de tonterías. ¿Acaso no quieres que se haga justicia con las dos víctimas asesinadas? O la segunda opción. Colega, digamos que seré tu amiga durante una temporada. ¿Te interesa que nos llevemos bien? O la cuarta, el comportamiento del que haces gala deja patente que eres un sinvergüenza con los escrúpulos bajo mínimos. ¿Quieres que cooperemos para que no te cierre el chiringuito? Mira, le voy a decir la tercera porque este me está tocando las narices. Esto, recibido alto y claro, señora policía. Es agente o agente especial, no policía. Son cosas diferentes. Lo que tú digas, agente. Se me ocurren dos sitios. Los inverdaderos al sur o unos cuantos cultivos cerca de la calle Mimir. Mimir. ¿La calle Mimir dónde queda? Al norte de la plaza del pueblo. No tiene pérdida. Busca a dos grandes robots granjeros. Entendido. Mira, lo borró. Ah, y lo sustituyo por calle Mimir. Vale, vamos. Ya que estamos aquí, le vamos a preguntar todo lo demás. ¿Qué sabes sobre el asesinato de Carl? Casi nada. Acabo de enterarme hace media hora. Es una lástima. ¿Y el otro asesinato, el de Maya? Tan solo lo que se comenta por el pueblo. Que un chalado apuñaló a Maya Strand. Vale, ¿qué sabes de Carl? ¿Conocías a Carl? Conocerle como tal, no. Tuvimos cierto contacto en el trabajo. Pero como otra tanta gente. ¿Qué impresión te merecía? Era un buen tío. Demasiado. Incluso diría que un tanto ingenuo. No sería de extrañar que lo matasen por eso. Ah, ¿sí? ¿Crees que confío... ¿Crees que confío en la persona equivocada? Tan solo estoy pensando en alto. Pero sí, no me sorprendería. Vale, la gente de Gabriel. ¿El poli? No es que me entusiasme su compañía. La última vez que nos vimos, me dejó un par de moratones. ¿Te resististe al arresto? Sí, seguro que fue así como lo justificó. Mujer misteriosa. Estoy buscando una mujer que estaba relacionada con Carl. ¿Se te ocurre alguien? No. No suelo estar al día con los marujeos, la verdad. Walter. Está un poco mal de la olla, ¿no? Viniendo de mí, eso es mucho decir. El comisario. Bueno, para ser un comisario, ni tan mal. Es bastante justo. A diferencia de sus subordinados. ¿Y eso? ¿Crees que te están acosando? Está más claro que el agua. A la mínima, esos pavos te saltan encima. Stina Ruth. ¿Qué opinas de Stina Ruth? No tengo ni idea de quién es como que no. No sabe quién es. Maya Strand. ¿Conocías a Maya? Un poco. Hace unos meses vino a preguntarme cómo refinar las plantas comestibles para hacer una pasta de nutrientes. Para ello, y a cambio de parte de la cosecha, la ayudé a plantar unos hongos de calidad. Luego la mataron, así que supongo que fue una pérdida de tiempo. Es un punto de vista un tanto más cabro. No te digo que no. Lamento lo que pasó, pero, a ver, tengo que ganarme la vida. ¿Y el doctor? ¿Qué opinas del doctor Persson? Intento mantenerme alejado de ese matasano graciosete. ¿Matasano? Ya me has oído. Todo cuanto necesito a nivel de medicina, me la aportan las hierbas y las plantas. Y el doctor Persson no le hace mucha gracia, ¿no? Tan solo digo que debería meterse en sus propios asuntos. Y ya está. Lo raro es que este no aparece aquí, en la lista. Vale, si le enseño la foto... ¿Conoces a esta gente? Uf, está muy ensangrentada. Él parece Carl, pero no sabría decirte quién es ella. Y la nota... Bueno, espera, siempre... Siempre debería activar el analizador. Voy a probar otra vez con la nota. No. ¿Qué te dice esto? No estoy seguro. Pero sobre el día que vine a North Sand, creo que la policía lleva un registro de las idas y venidas de la gente, ¿verdad? Se me había olvidado. Vale, vale la pena investigarlo. La llave... ¿Tienes idea de que puede abrir esto? No se me ocurre nada. Y el escalpelo, dudo mucho que me diga nada del escalpelo. Vale, vamos a desactivar esto. Pero el escáner no creo que importe mucho en este caso. Vale. Solo por si acaso, pero dudaba mucho de que sirviera de algo. Pero es verdad, se me había olvidado. Que en esta nota... Dice... ¿Recuerdas cómo tu mundo se volvió del revés el día que vine a North Sand? ¿Qué día fue ese? Pues vamos a ir a averiguar. Claro, pero... No, no, ya se lo entregué, ¿verdad? Ya se lo entregué al comisario y me dijo que sin más información... No sabía qué hacer. Yo creo que ahora sí me dejará ir al norte. Es aquí. Vale, esta es la calle Mimir. Tart pasó por aquí hace poco. Pues si pasó por aquí, voy a activar el escáner. Supongo que el escáner de huellas tendrá que... De huellas de la bota. Seguramente. Pero bueno. Por si acaso, activaré todo lo demás. Huellas de bota. Yo creo que lo que hay que mirar son las huellas de la bota. Ahí está. Ahí lo tenemos. Coincidencia de datos. Sí. O sea, subió por aquí. Carl subió por ahí. Por este camino. Y subió por esta escalera. Réplica de un robot de exploración, prospección y defensa. Cortesía del museo de Nordsang. Réplica de un robot de cultivo multiusos. Cortesía del museo de Nordsang. Cultivos. Diría que esto es azafrán. No sé qué será eso, pero desde luego no aparecen tomates. Cultivos, lechugas, zanahorias y algo más. Vale, pues voy a subir. Aquí hay muchas entradas. Necesito más información antes de plantearme. Más información. Arcilla. Tengo un poco de arcilla. Se ha llevado la arcilla. ¿Para qué? ¿La llave con la arcilla? No. ¿La llave pequeña será para abrir la puerta? Al norte del pueblo. ¿Puedo seguir? No creo que tenga que seguir hacia el norte ahora mismo. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Arcilla. Pues hace falta más datos. Yo creía que solamente con... Pues la huella sería suficiente. Esa combinación hace... Esa combinación hace... Puerta, puerta. Claro, es que todas las puertas dicen lo mismo. Que necesita más información. Pero... No. las huellas de las botas conducen a estas escaleras debería subir a echar un vistazo ahora sí ahora sí vale pues no sé no servía con mirar las huellas de atrás creo no no tiene que ser mirando las huellas que están justo al lado de las escaleras estas sí sirven ahora sube este suelo está impecable más le vale ayer nos pasamos todo el día fregándolo y también limpiamos todas las puertas menuda suerte la mía si no han dejado pistas porque te gusta la suciedad no pero la sociedad ofrece información valiosa a los detectives eso diría un compañero de mis tiempos de policía de ciudad era un obseso de la limpieza en este caso sí por un asunto oficial de la policía no vuelvas a limpiar este pasillo esta nueva visión le voy a decir la primera no no pero la sociedad ofrece información valiosa a los detectives o entiendo si puedo hacer algo más no dudes en avisarme vale le puedo enseñar la nota escrita a mano a ver si reconoce la letra debería presentarme antes de ponerme a enseñarle cosas pues tiene razón en el conserje de este sitio disculpa ya sí soy la gente especial vera en y he venido a investigar los recientes asesinatos tengo que hacerte unas preguntas está bien soy espén el conserje de este bloque de apartamentos en que puedo ayudarte vale el asesinato de maya sabes algo sobre el asesinato del museo no creo que sepa nada nada que no sepa todo el mundo llevo tiempo sin pasarme por esa parte del pueblo si está aquí al lado es una pena lo que le ocurrió a maya simplemente me apareció una mujer inofensiva no sé quién querría matarla vale vamos a dejar el asesinato de carl para más adelante que es que es lo que lo que hay que preguntarles esto vale creo que qué opinas de gabriel parece que se toma su trabajo en serio puede que sea un poco estricto de más pero bueno los polis tienen que ser duros a ver nunca ha tenido problemas con la ley así que tan solo son especulaciones mujer misteriosa no no me la voy a dejar porque la mujer misteriosa vive aquí valter qué opinas de valter es un crack lo veo a menudo en el curro y no sé cómo hace para conseguir hacerme reír siempre comisario es un buen tío muy conciliador según dicen cree en el diálogo destina la concejala es una persona que no se anda con rodeos hay gente a la que no le gusta eso pero a mí me parece maravilloso dicen que antes era gente del departamento central por lo visto supuesto aquí es una especie de compensación por jubilación vamos a decir maya ya no ha dicho que puedes contarme sobre maya éramos conocidos de vez en cuando le echaba una mano con las reparaciones del museo vale cuando fue la última vez que la viste hace unas semanas tenía que arreglarle un expositor pero fue un poco extraño a mí a nos va a dar algo de información sobre maya sí la vi entrar en el museo desde lejos y entré detrás de ella pero no la encontré por ninguna parte así que nada salí del edificio y ella salió detrás de mí parecía sorprendida y dijo que había estado dentro todo el tiempo qué raro vale significa eso que en el museo hay algún tipo de de habitación secreta o algo así o algún lugar donde esconderse vale el doctor Pearson claro todo el mundo conoce al doctor Pearson es un poco ratón de biblioteca pero me gusta su sentido del humor negro y retorcido vamos al meollo vamos a lo que nos interesa lo primero qué sabes del asesinato de Carl no que yo sepa no aquí no vive ningún Carl podría ser una visita habitual podría ser no me suena ningún Carl pero claro tampoco es que socialice mucho con los inquilinos si le viese la cara puede que lo reconociese vale pues tenemos la foto otra cosa que se me ha olvidado voy a cortarlo porque tendría que activar el analizador biométrico siempre tengo que acordarme de activar el analizador vale voy a volver a preguntarle sobre Carl sobre el asesinato vale visita habitual podría ser pues dice la verdad dice la verdad no reconoce a Carl por su nombre al menos ¿Conoces a un tal Carl Orskerson? no, no me suena de nada mujer misteriosa estoy buscando a una joven de la zona está vinculada con Carl el hombre al que asesinaron hoy no tengo ni idea de quién es ese Carl así que no sé qué se supone que espera de mí por ejemplo hay mujeres jóvenes en este edificio tengo a una delante vale ja ja me refiero a una inquilina puede que una que viva sola últimamente creo que he visto a tres o cuatro mujeres jóvenes en este edificio pero claro trabajo en 16 edificios es difícil recordar dónde vi qué lógico ¿sabes en qué apartamento viven? ni idea ni idea por lo general la veo pasar a mi lado mientras trabajo me tratan prácticamente como si fuese un mueble así que vale la foto la foto la foto a ver reconoce a Carl que está en la foto ah ese tipo lo conoces sí me acuerdo de él la mayoría de la gente pasa de mí pero él siempre me saluda es un buen tío ¿con qué frecuencia dirías que venía aquí? al menos una vez a la semana pero trabajo en muchos edificios así que no sabría decir entiendo ¿qué me puedes contar sobre él? solo una cosa un día vino a preguntarme sobre la electricidad del apartamento 113 que justamente está aquí quería saber si era posible conseguir más potencia ¿qué estarán haciendo? ¿estarán haciendo algún tipo de experimento? qué raro ¿te dijo para que la quería? no le dije que lo hablara con la oficina de vivienda hay unas cuotas estrictas dijo que se lo comentaría a alguien a quien alquila el piso que eran amigos vale ¿sabes algo sobre quién vive aquí? no quien sea quien sea es una persona discreta no tengo ni idea de quién será entiendo ¿dónde puedo encontrar exactamente el apartamento 113? lo tienes delante está en esta planta a la vuelta de la esquina está bien, gracias no hay de qué inquilino de la calle Mimir 113 le voy a dar la nota escrita a mano a ver si la reconoce ¿qué opinas de esto? parece intencionadamente confuso como si no quisiera que lo leyera la persona equivocada sí, eso pienso yo ¿alguna idea de lo que significa? la verdad es que no la llave pequeña puede ser la llave del apartamento ¿se te ocurre dónde podría encajar una llave como esta? parece especial igual es de una caja personalizada o algo por el estilo puede ser y ya está pues nada ¿se puede subir? no puerta del apartamento 115 yo quiero ir al 113 hay un teclado no hay nadie, ¿no? nada, supongo que no hay nadie en casa está cerrada puerta cerrada seguramente necesitaré descubrir cuál es el número y es una especie de cerradura con código parece desconectada vale, le puedo decir a lo mejor a ver le voy a preguntar por la puerta cerrada necesito entrar en el apartamento 113 ¿puedes ayudarme? claro, puedo prestarte esta llave maestra pero no te vayas con ella me hará falta luego vale, pues mira, no es tan difícil gracias puedes volver a trabajar bueno, bueno es una llave maestra, ¿eh? eso significa que puedo abrir esta puerta pero esta de aquí también ¿eh? ¿qué pasará sin te... es inútil, no es la puerta correcta no me importa es una llave maestra puede abrir esta puerta si quisiera sigue sin abrirse sigue sin abrirse la cerradura con código debe de estar bloqueando la puerta ajá vale, introducir el código si paso el escáner ¿me dirá algo? no 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 nada pensaba que pasándole el escáner saldría las huellas y vería los números o algo así pues uno, dos, tres tres es un código de tres dígitos vale hey, Sven sí hey usé la llave maestra y una especie de cerradura electrónica con código se iluminó en el lateral qué raro se supone que esos chismes de antes de la caída están desconectados me sorprende que aún funcione espera, entonces ¿quién vive aquí y la conectó sin avisarte? supongo que sí debe de tener conocimientos técnicos yo ni siquiera sé cómo funcionan esas cosas ¿y no podrías forzar la cerradura? ¿desconectarla? ¿usar un código de anulación o algo? que va no entiendo de esas cosas creo que tu mejor opción es descubrir el código gracias vale no habrás sido tan idiota de poner el mismo código de la puerta, ¿no? no por probar solo era por probar vale vale pues el escáner voy a probar el escáner por alrededor a ver si y lo único que se me ocurre que podría saber algo de desconectar esto es Walter podríamos ir a preguntarle vale, yo creo que le puedo devolver la llave te devuelvo la llave, gracias por prestármela bienvenido feliz de ayudarte de nada será un placer ayudar vale por devolverle las cosas aquí se añade supongo que algo bueno la senda empática supongo vale que más que más le puedo enseñar la arcilla me dará igual no voy a ir por ahí enseñándole barro a la gente sin un buen motivo pues sí, tiene razón voy a ir bueno, al norte se puede ir ahora no no creo que haya que seguir voy a ir a ver a Walter a ver si me dice algo sobre ese teclado si se puede o quizá, bueno, tenía que haber probado por ejemplo el escalpelo a lo mejor abriendo la el teclado se puede hacer algo pero bueno ya que estoy aquí que puedo hacer por ti inquilino a ver no inquilino puerta cerrada ¿sabes algo de cerraduras electrónicas para puertas? ¿por qué lo pregunta? si ha pasado algo no he sido yo y está mirando por otro lado muy útil pa muy sutil no le de demasiadas vueltas la gente tiene cierta tendencia a acusarlo de cosas relájate es solo que necesito abrir una puerta y me preguntaba si tendrías alguna idea podría ser ¿qué tipo de cerradura es? es uno de esos chismes con teclado creo que el código tiene tres dígitos ¿y no puedes pulsar los botones 999 veces? no, va a ser que no ella es humana, ni sé esa clase de jueguecitos no te resultan estimulantes a ti solo te resultan estimulantes a ti oh, ¿sabes que estoy pensando? no, no, ni hablar no, no, ni hablar harás un destrozo o algo peor por favor pa, quiero ser su compinche juntos podríamos resolver muchos misterios Walter, a veces llevas esto de la ventriloquia demasiado lejos pa, podría apañarme el brazo el bueno, claro porque aquí el señor flojito alaiz no entremos en eso ni sé para que pulsase esos botones súper rápido y averiguáramos el código a lo bruto creo que lo intentaré por mi cuenta, gracias en fin, no se puede ganar siempre pues nada, ¿no? ¿por qué hay cosas aquí? no le he preguntado todo esto, no claro, los he conocido después creo ¿qué sabes sobre el asesinato del museo? hablo de Maya Strand no sé nada del ataque pero trabajaba con ella de vez en cuando puedes ver algunos de mis trabajos en sus exposiciones ah, tienen robots allí sí, los monté a partir de piezas que encontré en el vertedero el cementerio de robots, como me gusta llamarlo a veces me siento más arqueólogo que mecánico ya veo entonces, ¿tienes alguna idea de quién pudo matar a Maya? yo tengo una teoría no, ni sé no fue el gran robot bélico de la exposición principal ¿por qué no? ese chisme es enorme no le costaría nada machacar a una persona o un edificio lo sé porque fui yo que lo construyó, ni sé es totalmente inofensivo no me lo trago pa tiene los ojos rojos que es una señal clara de cuando un robot se vuelve malo lo que quería decir es que Maya podría ser un poco rarita pero no tengo ninguna razón para creer que alguien querría matarla pa, llamémosle raritos a los demás eso sí que es un buen chiste Walter, intenta centrarte en el tema que nos ocupa, por favor vale, pues nada inquilino de la calle Mimir 113 113 no tengo ni idea el comisario qué piensas de Anderson, el comisario de policía me parece un hombre razonable, pero claro también intento no verme envuelto en crímenes sí, ya ya, ya chaval Stina Ruth qué opinas de la concejal Stina Ruth una política a ver cómo lo digo esa gente y yo nos movemos en círculos muy distintos doctor Pearson es un poco excéntrico pero no tiene mala intención a veces me pide que vaya a echarle una mano con los niños así como nos ayudas, pero bueno eso ya nos lo han contado suelo jugar a médicos y pacientes con Nise ayuda a los más pequeños al tranquilizarse muy ingenioso y ya está pues no nos van a ayudar, eh no nos van a ayudar no nos van a ayudar parece como un edificio de apartamento no tengo ni idea puedo probar lo de lo del escalpelo no sé cómo podrían funcionar estas dos cosas juntas pero es que si esto no funciona Otra puerta parece que no puedo abrirla ¿Y ahora qué? ¿Te hará que ver? Ah, espérate, espérate. Dice, ya estás registrado. Así que pruébalo. ¿Recuerdas cómo tu mundo se volvió del revés el día que vine a Norkum? ¿Puede tener algo que ver con la clave? ¿Lo del revés? ¿Puede ser que sea el número... ¿El número de su apartamento del revés? 311 No No O puede ser que sea el día que vino la clave... Ya está registrado. Tiene que ser el día que ella vino aquí... Ya tengo más datos sobre ella. Voy a ir a la comisaría... Y voy a decirle... Ya sé dónde vive, a lo mejor con esos datos. Y este, el Gabriel, está aquí. Vale, a ver si le doy... Vale, esto es lo mismo de antes. Sugiero que le eche un vistazo al registro de ciudadanos que tengo detrás. Pero, ¿cómo que el registro de ciudadanos que tengo detrás? ¿Dónde está el registro de ciudadanos? Vale, tengo preguntas... Inclino de la calle Mimir103. Intento averiguar quién vive en el apartamento de la calle Mimir. ¿Alguna idea? Tenemos un receto de direcciones. Miren los cajones que tengo detrás. Perfecto. Vale, pero es que volvemos a lo mismo. Miren los cajones que tengo detrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, cajones. Espera, espera. Este cajón está etiquetado como registro de direcciones. Eso es lo que me interesa. Podría serme útil. ¿Me permitirá saber dónde vive una persona? ¿O quién vive en un sitio concreto? Veamos. Inquilino de la calle Mimir113. Katarina Berg. Katarina Berg. Nació el 2 de febrero del 56 AR. Se mudó a North Sand el 13 de mayo del 80 AR. Lo que significa que lleva dos años en North Sand. ¿Qué significa que ha estado en North Sand por dos años? Vale, se llama... Katarina Berg. He copiado la información en una hoja suelta en mi libreta. Katarina Berg. y esto combinado recuerda como tu mundo se volvió del revés el día que viene a y ella vino el 13 de mayo o sea el 13 del 5 puede ser que sea 135 pero al revés porque dice que ha dicho que el mundo se volvió del revés vamos a probar 135 al revés 5-3-1 sí sí es eso caray un código y una huella dactilar esta gente está muy paranoica con la seguridad vale por ahora me falta una huella de escáner de huella dactilar esto no generará una huella dactilar la nota esto no generará una huella dactilar ¿de dónde saco la huella dactilar de esta mujer? tendré que volver otra vez al a la comisaría habrá datos de ella tendrán su huella dactilar ahí aquí no por cierto no he entrado en mi habitación todavía registro de direcciones solo hay registro de direcciones nada más a ver qué sabe de catarina berg lo lamento se me dan mal los nombres pues nada no tiene ni idea de quién es tengo que entrar en un sitio pero la puerta está cerrada conoce algún cerrajero sí pero no volveré al pueblo hasta mañana puede esperar no mucho ya se me ocurrirá algo hay que abrir la puerta vale necesito su huella dactilar vale a ver si Gabriel sabe algo que sepas que ha llegado el cadáver de Carl y que el fordillo se te espera en el depósito como no te iré a echar un vistazo en breve mientras tanto en qué puedo ayudarte catarina berg a ver si sabes quién es sabes quién es catarina berg no manejo información al respecto pues nada no sabes quién es creo bueno espérate voy a ir a la habitación de ella a ver si hay algo aquí porque se supone que aquí están yo diría que no funciona el ascensor es un ascensor tampoco es que haya un botón o algo por el estilo se suponía que su equipaje estaba por aquí maceta con plantas archivador un recipiente de resina de moldeo podría serme útil mira resina de moldeo parece un simple elemento decorativo maceta con planta que limón tan grande es un milagro verlo crecer tanto en estas condiciones cama, cama, cama y no hay nada más hornillo puede que más tarde no tengo tanta hambre pues nada nos hemos llevado la resina de moldeo voy a ir al a ver al médico archivos claro ahí se guardan espero que pueda ayudar al doctor para acabar pronto con estos cadáveres creo que es más sano para él tratar a gente viva vale los archivos están los historiales del paciente pero no puedo abrirlo ni puedo pedirle a nadie que los abra qué raro tengo más cosas que preguntarle a ver ¿quién es Katarina Berg? no me suena a nada ese nombre pues nada nadie conoce a la tal Katarina Berg asesinato de Carl ¿cuáles son sus conclusiones sobre el asesinato de Carl? igual que en el caso anterior la causa de la muerte fue pérdida de sangre debido a un severo traumatismo en la parte superior del cuerpo el arma homicida es similar a la que usaron con la víctima anterior bueno, sabemos que es la misma la víctima tiene contusiones en el pecho seguramente por impacto contra el suelo esto me hace pensar que Carl sufrió un ataque frontal y cayó dándose la vuelta en el proceso posteriormente el asesino remató el trabajo por la espalda a diferencia del caso anterior no hay heridas que sugieran que la víctima intentase defenderse el asesino tiene que ser alguien fuerte y rápido puesto que acabó con Carl antes de que pudiese reaccionar y pedir ayuda no es imposible pero creo que es poco probable que una mujer pudiese hacer algo así sin mucho entrenamiento esto me lleva a creer que la persona que estamos buscando es un varón adulto en buena forma calculo que la muerte se produjo en la madrugada de ayer hace unas 10 o 12 horas bueno, ahora que ha visto ambos cadáveres alguna teoría creo que es muy posible que ambos asesinatos sean obra de la misma persona el modus operandi es el mismo y las armas homicidas comparten similitudes ambos asesinatos fueron premeditados el asesino iba bien preparado y con el objetivo claro de matar a ambas víctimas no hubo forcejeo durante el segundo ataque lo cual sugiere que el asesino aprendió de sus errores tras el primer asalto vale bueno me va a dar más información del asesinato de Maya ¿cuáles son sus conclusiones sobre el asesinato de Maya? empezaré por la más evidente la causa de la muerte es pérdida de sangre debido a múltiples puñaladas recibidas en pecho y estómago dos de ellas fueron mortales el arma homicida es un objeto afilado de tamaño medio posiblemente una especie de cuchillo presenta heridas en los brazos lo que indica que la víctima intentó defenderse del ataque y todo esto ya lo sabíamos a ver ¿qué más? uy espera se da la vuelta ¿qué puedo hacer? no he podido encontrar ningún rastro biológico del asesino no tiene resto de sangre que no sean propias todo esto ya no lo había dicho pero lo importante de esto es que se da la vuelta voy a preguntarle otra vez venga date la vuelta ¿qué puedo hacer? la arcilla hacer un molde del dedo de Carl es un poco complicado pero debería funcionar no hacer un molde ¿para qué llegar tan lejos por un cadáver? seguro que hay un modo más sencillo de afrontar esto no hacer un molde ya tengo la huella de Carl vale ahora me cuenta el resto de la historia no he podido encontrar ningún rastro esto ya no lo contaste ya tengo la huella dactilar de Carl así que se queda aquí el médico y yo me voy a la casa la tenemos por aquí aquí está vale o sea hacía falta una llave una un código y la huella a primero el código vale y ahora la huella esto no generará una huella dactilar ¿cómo que no? si se supone que un molde de arcilla del dedo de Carl seguro que con él y una sustancia maleable puedo crear una réplica vale vale por eso tengo la resina usar resina de moldeo con molde de dedo de arcilla vale esto debería funcionar le añadiré agua bueno espero que esto engaña el escáner ya no necesito el molde de arcilla así que la he tirado primero el código y luego la réplica del dedo por fin caramba como narices hicieron para montar todo esto sin que nadie se diera cuenta esto es tremendamente ilegal tendré que dar parte en cuanto termine de investigar los asesinatos pero parte de qué que es esto tanque grande es una especie de tanque grande parece que se puede abrir qué habrá dentro válvula en esta tubería hay una válvula con una etiqueta de O2 no sé qué debería hacer con ella bueno está generando oxígeno o dándole oxígeno al tanque a lo mejor una consola menuda suerte la mía como si no fuera ya bastante difícil llegar aquí hace falta una contraseña y puedo escribir no necesito algo más antes de intentar adivinar la contraseña vale no no lo voy a escribir receptáculo parece que aquí falta algo la llave puede ser la llave no la pantalla parece información técnica en tiempo real no me dice nada pues solar espectáculo esfera extraña es una cosa extraña una idea de para qué sirve lo bastante grande como para dos personas la han usado hace poco además tenemos por aquí una carta aquí hay una carta hola Kata o debería usar tu nuevo alias es bastante irónico ya que debes de ser la persona con menos prudencia que conozco es coña en fin estoy sentado aquí solo y todo se me hace muy surrealista cuesta creer que falte tan poco para sacarla es nuestra pero no del todo lo cierto es que pertenece al mundo es más grande que ambos y que la suma de nuestras partes sí, sí ya te puedo ir diciéndome no te pongas melancónico Kata estamos tan cerca que deberíamos estar eufóricos bueno te dejo esta carta porque estaré fuera un par de semanas acaban de decirme que mi padre ha muerto y tengo que ocuparme de algunos asuntos en la aldea estaré bien hablaremos tan pronto regrese te quiero Kata ya habrá dentro del tanque la carta tiene fecha de hace un mes una cuna habrá un bebé dentro y por qué hace falta crear un bebé dentro de un tanque y que sea algo tan secreto parece que alguien está está en estado de buena esperanza vale no encuentro nada pantalla excepto la clave que hace falta colocar aquí no veo nada vale a ver el escáner bio de Carl el ADN de Carl o sea Carl durmió aquí y las huellas y las huellas de Carl de la carta que sabemos que la escribió él coincidencia de ADN pues debería ser de huellas también y nada más y las huellas de pues aquí solo hace falta la contraseña y las huellas de no veo nada más vale y ahora qué no puedo seguir al norte vale tampoco se ha añadido nada nada nuevo a la libreta no así que no puedo preguntarle a nadie nada nuevo no sé voy a ir a la cantina a ver si la concejala está ahí no hay nadie no hay nadie ahora no sé ahora no sé qué hacer podría haber usado la llave la llave esta la llave pequeña voy a haber intentado usarla en algún sitio de la habitación no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie esa combinación no me agarro la tampoco en ese sentido ahora ya no sé qué hacer yo creía que al entrar en esa habitación me daría otra pista que seguir pero es que no me ha dado nada lo único que me ha dicho es una contraseña descubrir una contraseña me faltaría entrar en el museo pero claro ha dicho el museo se entra al día siguiente no No. Yo no tengo ningún negocio. Nada, lo único que se puede intentar es volver a hablar con todo el mundo. A ver si me dicen algo nuevo. ¿Qué sabes del asesinato del museo? Fui el primero en llegar al lugar de los hechos. Pobre mujer, parecía como si hubiese recuperado el conocimiento e intentado arrastrarse hasta la puerta. Qué mal, no la envidio en absoluto. Ya, ya está. ¿Dormir, quizás? No, no estoy cansada. Pues todavía hay algo que hacer. Tengo algunas preguntas. Nada. Muy bien. Puedo intentar preguntar. Bueno, ya he descubierto cómo se llama la inquilina. La mujer que iba a ver, que Carl iba a ver, pero no le he preguntado a la gente si la conoce. Tengo algunas cosas más... Ya he examinado el cadáver en lugar de los hechos, no se me ocurre nada nuevo, vale. Y ahí ya lo mismo, ¿no? Múltiples puñaladas de tamaño parecido al del otro cadáver. Diría que el modus operandi es similar al del otro asesinato. Es lo mismo. Y esto ya lo hemos visto. Sí, esto ya está. Una lista de ingresos de pacientes y no reconoce a nadie. Y aquí lo mismo, botiquis de primeros auxilios, caja azul, vendas. Un monitor, un grifo. Vale, lo único que me falta es saber de dónde es esa llave. Un huerto. Un bonito huerto. Me sorprende que aquí haya suficiente luz. Recordemos que aquí no he sacado nada en claro, ¿eh? A trophy in the shape of a robot. Necesití, ¿por qué? No he sacado nada en claro. Los estudios, ¿por qué? No he sacado nada en claro. O como no el control, me sorprende que aquí hay otro solo. Me sorprende que ahí está lo mismo. Recuerde que ahí está ahí. Es raro que en la habitación que me ha costado tanto entrar no haya ninguna pista. Tiene que haber algo. O a ver si Sven sabe algo. Hey Sven. ¿Sabes quién es Katarina Berg? Me quiere sonar. Puede que sea alguien que vive aquí, pero no estoy seguro. Vale, nada. No se entera de nada. Es rarísimo que aquí no haya nada. No se entera de nada. No se entera de nada. Y esto es el receptáculo. Parece que falta algo. ¿Algo como qué? No se entera de nada. 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 Al un asaltante desconocido apuñaló a Carl Oscarson hasta matarlo en el taller de Northside. Maya, la primera víctima de asesinato, murió en el museo de Northside, donde fue apuñalada hasta la muerte por un atacante desconocido. Debería registrar su domicilio a ver si hay alguna pista. Esto ya lo hice. Y pasé el escáner. Ah, pero no tenía la bio de Maya. No, no tenía. Vale, puede ser eso. No tenía ni sus huellas dactilares, ni su ADN. Claro, hice el escáner inteligente, pero faltaría ahí está esto no lo tenía coincidencia de datos adn obviamente maya dormía aquí voy a tactilares también huellas tactilares en la esquina de este panel hay una extraña acumulación de huellas una caja fuerte oculta por desgracia está cerrada pero tiene una cerradura y va a ser la llave pequeña ahí está encaja como esta llave la escondió carl parece que tenemos una conexión clara entre las dos víctimas es verdad totalmente cierto esa llave la tenía carl y la escondió él y es de una caja fuerte de maya así que sí que hay una conexión a ver un par de bolsas de semillas inusuales una barra de platino unas monedas y un libro el libro parece importante me lo llevaré seguro que maya lo escondió aquí por alguna razón libro el título es el códice del conducto un momento no será ese conducto verdad el de los fanáticos que querían resucitar inteligencias artificiales creo que el caso acaba de complicarse un montón el conducto había un papel escrito como marca página lo saqué echémosle un mitazo al libro creo del conducto confío en mi mente dios es una creación de mi mente concebido en ella y nacido de ella dios es una extensión de mi mente y como el hijo sobrevive a la madre dios sobrevivirá a la muerte de mi mente gerd hermana del destino un padre le preguntó a su futuro hijo si te vuelves malvado puedo detenerte refrenarte como un corcel saltarín apartarte con una chispa errante y el niño contestó puedo fracasar y quedar perdido pero no parar ni no haber nacido melinda hermana de la prudencia despierta antes de que amanezca no te quedes más de lo que merezca no apures pero haz de recordar que lo que ardió como ascuas va a acabar quien por los prados corrió con premura en las sombras yace ahora con dulzura quien apuró pero igual tarde llegó tomó su tiempo y el mundo contempló plegaria del peregrino primero la fe me revitaliza segundo alzo la mirada al cielo para asegurarme de que la senda esté despejada tercero acabo con mis enemigos gracias a la precisión con la que se me bendijo cuarto estoy cerca de mi objetivo y persevero otro día entero he encontrado tu refugio dios por fin puedo descansar a tu vera y aquí hay una palabra que se llama huldra será esa la clave secreta huldra nota del libro esto se estaba usando como marca páginas en el libro que encontré en la caja fuerte de maya pone contraseña de la consola piensa en la nueva catarina piensa en la nueva catarina vale ahí está la clave no 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 vale voy a probar ultra no qué más nombres hay aquí ejer poner ser es hermana del destino tampoco melinda hermana de la prudencia melinda y melinda con consola desbloqueada catarina berg alias melinda escribe ayuda para ver los comandos disponibles ayuda tanque abrir cerrar o estado tanque estado gestación 18 meses y 12 días nivel de nutrientes 9.3 por ciento bajo frecuencia cardíaca anormal ajustar niveles de oxígeno con la válvula de mantenimiento filtrado de agua adecuado concentración de azul en el líquido fetal 4,47 por ciento normal estimación de viabilidad 84,5 por ciento vale hay que ajustar salir hay que ajustar el oxígeno en la válvula es probable que esta válvula regule el oxígeno que parece indicado en la consola pero no tengo claro que deba tocarla antes de saber que hay ahí dentro vale pues entonces lo primero era tanque abrir abriendo casco del tanque el tanque dios mío un bebé es que ya se suponía eso que había un bebé dentro si estaba aquí la cuna y todo un bebé vivo en una incubadora qué coño está haciendo esta gente criatura no nata y ahora qué ajustar el oxígeno no sé qué pensar de esto pero qué no es demasiado tarde habría sacrificios pero valdría la pena eso ha sido inquietante me advirtieron de los efectos secundarios espero que sólo haya sido un breve fallo en mi azul tengo que informar a estina de estos hallazgos vale aunque antes debería comprobar la estabilidad del tanque no me gusta esa luz roja parpadeante de ahí pues es la válvula es que se ha atascado se ha atascado la válvula que uso el escalpelo no fuerza mejora muscular vale ya se ha aflojado derecha o izquierda pues derecha no no a la izquierda hasta que no se ponga en verde supongo que habrá que probar no gira más pues derecha pues no esto no se apaga entonces qué hago a ver tanque como era tanque estado dice ajustar niveles de oxígeno con la válvula pero no me dice que esté bien o que esté mal parece información técnica en tiempo real pero no me dice nada tengo que estar mirando a ver tanque sigue diciendo lo mismo ajustar la válvula a que filtrado a ver no sigue diciendo lo mismo me tiene que ir uno por uno uno de ellos tiene que ser no nos sigue diciendo anormal no 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 No, el sonido es siempre igual. No, ya no quiera más. Pues no entiendo. No cambia el sonido. Siempre dice frecuencia cardíaca normal. No cambia el sonido. ¿Puede ser que falte oxígeno ahí, en el receptáculo? No cambia el sonido. Ah, pues no, no me deja salir. Así que, ¿o el oxígeno está aquí? No. No. No, sigue diciendo que es anormal. No. 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 normal. Tengo que hacer algo más. Habrá que cerrarlo antes. Está abierto. Y lo cierro. Se supone que esta luz debería dejar de parpadear en rojo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo más importante. Tengo que hacer algo que se apita. Se apita la espelopla. Tengo que hacer algo más. No gira más Los he probado todos Yo los he probado todos Pero sé qué hacer Y no me deja salir Esto debe ser para el bebé de la incubadora Pues sí The wound tank is closed I should stabilize the wound tank It won't turn No sé qué hacer No sé qué hacer Quizás con el analizador A lo mejor A ver Tanque Vale Vale Pulso muy acelerado Puede que sea eso Que con el analizador Puede saber exactamente Lo bloqueo Ahí está Pulso acelerado Pulso elevado Relajación Ahí está Parece que ahora la frecuencia cardíaca está bien Dejaré la válvula en esta posición Era eso lo que había que hacer Vale Parece estable Debería ponerme en marcha Eso era Ahora Es que no tiene sentido Porque ahora la luz sí se apaga Tenía Podría haberse apagado antes también Y ahora el tanque Y seguro que digo tanque Estado Y ahora dice que es normal Esto no tiene sentido Agente Englund Informando Aquí está ¿Qué tal le ha ido en su primer día? Pues resulta que Carl La segunda víctima Tramaba algo Y fuera lo que fuera Lo que estaban haciendo Seguro que está relacionado Con los asesinatos Vaya Parece que tiene entre manos Un caso muy jugoso Esos dos tortolitos suyos Acabaron de convertir Un homicidio doble En una misión antiterrorista Mierda Tiene razón Deberíamos pedir refuerzos Deberíamos pedir refuerzos No Siempre puede llevar consigo A la policía local En caso de que surja algo grande Supongo que sí ¿Cómo de activo está El conducto últimamente? Por lo que aprendí en la academia Prácticamente ya no son Una amenaza a día de hoy Claro Atrapamos algunos De sus cabecillas Y volamos por los aires Unos cuantos bastiones suyos Pero es difícil Erradicar una ideología Basta con que un solo libro Siga en circulación Con lo que una idea Cobre vida Para que volvamos A la casilla de salida Vale Podemos decirle Eso podría pasar Pero la censura No es la solución El diálogo Y la aceptación Son clave De un auténtico progreso Si Este tipo de ideas Son bastante peligrosas ¿Acaso no hemos aprendido Nada de nuestra historia? ¿O la actitud Despiadada Hacia esa gente Siempre me ha desconcertado? ¿Acaso nuestros argumentos No son técnicamente Inteligencia artificial? Te voy a decir la primera Eso podría pasar Pero la censura No es la solución El diálogo Y la aceptación Son la clave Del auténtico progreso Tenemos a una idealista En nuestra fila Créame Cuando le digo Que no se puede razonar Con los fanáticos Espero no estar pegando De curiosa Pero ¿Ha lidiado con ellos En persona? Si Lo hice Dejémoslo ahí Claro Encontré una incubadora Operativa En el apartamento De la calle Mimir Tenía un bebé Nonato En su interior En serio Los úteros artificiales Son sumamente ilegales Tendré que informar A nuestros superiores La cosa no acaba ahí Concejala El líquido del tanque Tenía trazas de azul ¿De verdad? ¿Cómo narices Lo conseguirían? ¿Había Viales concentrados? Yo no vi ninguno Perpandezca atenta Podría tener un anijo En alguna parte Así lo haré Me pregunto ¿Cómo encajará El bebé en sus planes? Buena Buena pregunta ¿Se atreve A aventurar una respuesta? Tiene que tratarse De algún tipo De experimento ¿No? Bingo Son fanáticos Hacen esa clase De cosas ¿Qué será De la criatura Entonces? No es algo De lo que tenga Que preocuparse Informaré A la ciudad Y enviarán A alguien Dentro de una semana O así Mientras tanto Pondré El apartamento Bajo vigilancia Mandaré A alguien Discreto Por si vuelve La mujer De moda Entendido ¿Y qué piensa Usted Del asesino? Si estamos tratando Con el conducto Puede que tuvieran Desacuerdos internos Y acabara Llegando A la sangre Del río Puede ser O también Podría ser Un justiciero Solitario Con ideas Contrarias A las del conducto Que los está Eliminando Uno por uno También Tal vez Se trate De un asesino Sueldo Entrenado Que trabaje Para una Facción Enemiga Organizada Eso me parece Raro ¿Cabe La posibilidad De que esto Sea más sencillo De lo que creemos Y se trate De un problema De pareja? No No lo creo Puedes No sé Yo diría La primera Si estamos Tratando Con el conducto Puede que tuvieran Desacuerdos internos Y acabara Llegando La sangre Al río Podría ser En cualquier caso Su siguiente tarea Será encontrar A la chica Que tenía Una relación Con Carl De acuerdo Haré lo posible Para encontrarla Mañana Muy bien Puede retirarse Agente